Nosotros vemos la necesidad que había en este lugar, se había incrementado en la cocina que nosotros tenemos en la guardia, bueno, decidimos darle el apoyo que hace la institución Pequeña de Estrella y bueno, y sumar un lugar más en un lugar que realmente lo necesita. ¿Cuál es la zona específicamente? ¿Dónde estamos? Específicamente sería Bioquímicos y Corondá, esa sería la calle que le dicen la vía pero pertenece a Colastina Norte. ¿Y hay muchas necesidades? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué es lo que se requiere? Necesidades hay, se han empezado con 50, hoy en día superan los 150 tuppers que se están dando, bueno, y ellos, las chicas habían decidido implementar una pequeña colecta que es juntar ropa, calzado, frazada, digamos que es lo que más necesidad hay. ¿Cómo es el trabajo acá? ¿Cuándo empiezan en la jornada? ¿Cuántas veces por semana entregan comida? La semana nos dieron una vez a la semana, nosotros hacemos la comida a tres y media con ella, Verónica, y los tres muchachos que están cocinando. A las ocho entregamos las viandas ya con la comida y bueno, gracias a Mariano es que empezamos el comedor acá. Bueno, yo empecé con cuatro familias llevando de acá a la guardia, después se me fueron seis más, después llegué a 23 familias a llevar dos veces por semana y cuando quise acordar ya tenía 95 personas, hoy tengo 162 personas. ¿Vienen aquí, se acercan afuera, ustedes les van dando la comida? Vienen por el pasillo acá, yo agarro los tuppers, cuando está la comida mando al grupo que tengo y les aviso estar a comida y vienen a buscarlo. Se van agregando más, pero tuvimos que implementar otra olla más porque la olla de 100 ya no daba abasto con la cantidad de gente. Familias enteras, grandes y chicos. Sí, chicos de cuatro años, de dos, de tres, de doce, gente con diabetes, celíaco, gente hasta de 76 años, vienen a buscar la comida, los hijos, vienen a buscar la comida.